Lo más vergonzoso que te pasó. Aparte está cada vez más bueno. Pero el sexo, ¿para vos lo rompe? Es orgánico. Contá tu primera vez. Hola gente, bienvenidos a la Verito Argentina. Yo soy Verito y como prometí, acá estoy con la genia, la única, la inigualable... Lea Alcón. Hola. ¿Qué tal? Somos compañeros de la facultad. Estamos estudiando arte. Si hay algún video mío conté que esté estudiando profesorado de arte, bueno. Este es el futuro de la educación. Acá. ¿Vamos a jugar a Verdad o Shot? Shot es el tequila. Esto es así. Hay una pregunta. Se contesta la pregunta. La vamos a hacer completita y vamos a hacer con sal. En el momento. ¿Estás en ella? Sí. Vos dijiste acción y yo... Hola. ¿Te envió? No. Yo sí, me envió. Pero está cerrada. Hasta me ha visto. Vamos a mostrar la marca porque no nos paga. Vos a preguntarme mía. No. No. Hicimos una pregunta tuya, eh. Y si son todas. Ah, porque la pregunta es que yo tenía que hacerme una pregunta para ella. Y ella, para mí. Pero... Os voy a eliminar la tarea. Pero... Yo las traía en mi mente las preguntas. Disparo. La primera pregunta es... Lo más vergonzoso que te pasó. Hay muchas cosas. Vergonzoso que me pasó. Ah, ya sé. Lo más vergonzoso que me pasó fue... Una vez que... Me hice pis... No, no llegué. Ok. ¿Qué edad tenía? No sé. No sé. Pero era grande. Me estaba riendo mucho, 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 porque... Había ocurriendo un momento muy rindo con mis primas. Saludos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tomamos mate, 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 mate. Y después tenías que volver. Me reí mucho y llegó un momento que... Me lo mataste. Así que... Esos fueron, mago. No, igual la era también. Podé. Podé. No sé. Mirá, te voy a dar el periódico que vos sacas. Y yo la leer. ¿Cuánto da X elevado a la 0? Cualquier número elevado a la... ¿Cualquier número le va a dar cero o da cero? ¿Por qué? No sé. Matemática. ¡No, da cero! ¡Da uno! ¡Ah, para contestar mal! Esto, a ver, y te voy a... ¡Uy, loco! ¡Ay, qué raro! ¿Por qué no voy a filmar? ¡No! Ya, me voy a vengar, ¿eh? Poco voy a empezar a contestar todo bien y... Ya está, dale, me imagino que... ¡Ah, mierda! ¿Haces cuánto? ¿Haces cuánto? ¡No tomo tequila! ¡Ah, quiero no contestar una! ¡Ah! De repente está rico del limón. Yo salgo. Yo salgo. ¡Mmm! ¡Mmm! Ahí está. ¡Chon, chon, chon, chon! No crees que yo puse la pregunta. ¿A quién de nuestros compañeros...? ¡Chaparías! ¡No! ¡No, no, 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 no. Pero no, 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 no. ¿No? No, 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 no. Te imagino cuánto estaba grabando, ¿no? No, 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 no. Pero todo está cabiendo acá. Ya estaban en pieza, no sé si tuve mejor. ¿Qué pensás del poliamor? ¿Del poliamor? Pienso que... Para mí... Sí, bueno. No, para mí. Yo creo que el poliamor... Recalculando. Recalculando. Es algo... Bueno. Para una persona. Recalculando. ¿Sabes qué es el poliamor? ¿Para qué es el poliamor? ¿Tendrías que me preguntaba saber lo que es el poliamor? Bueno, lo tengo muy bien. Poliamor es cuando... Es una relación de más de dos personas. Es una relación cerrada. O sea, es con este y con este. No es que va a estar con... Abierta a otros. ¿Entonces soltero? ¿No es que you, me, and her? No. No. Me gusta hablar. Agua. No hay. Agua. Agua, no te ayudas porque no dijiste nada. Agua. Agua. ¿No era fácil la pregunta? Era fácil, pero bueno. Si yo te voy a saber. Es lo mismo. No me voy a olvidar de la cámara. Es como que no está ahí. Bueno, largo. Alta pregunta se está tocando, ¿eh? Te gusta. ¿Te gustó? ¿O estarías con alguien de tu mismo sexo? Sí. ¿What the fuck? Ah, ¿qué? Yo te voy a contestar. Estás bien, te voy a hacer todo. Usted dice que sí. Me da floja la contestación. ¿Qué es lo peor que hiciste, borracha? Lo peor que hice, borracha... Cogerme a mi ex. ¿Podés ponerlo en palabras que no me... ¡Ay! No me mames. Perdón, señor YouTube. Perdón. Perdón, la verdad, nena. Me encontré con mi ex y... Y bueno, terminamos... Haciendo amor en un auto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tuve sexo. Eso no te lo pueden... Bien. Bravo, bravo. Contestó una. Sí. ¿Quién es tu amor imposible? Tu crush. Crush. ¿Qué es eso? Nunca sé. Por lo menos, esta era fácil, pero... Ay, no sé. Trini Malvin. ¿Qué es eso? ¡Qué hambre! ¿Quién es tu amor imposible? ¿No tenés un amor imposible como bien digas? Ese es imposible, ¿eh? O sea, más imposible que ese. Como imposible, es imposible. ¿Ese? ¿Por qué Trini Malvin y por qué? No le gustan las minas. No, es igual, sí, basta. Es imposible. Es imposible. Es imposible. ¡Es imposible! Bueno, sí. Aparte, estás... Ah, bueno. ¿Qué dice? ¿Qué famoso serías y por qué? Eh, yo sería... Winnie Smith porque lo admiro mucho y digo, wow, me gustaría tener su vida y... Porque creo que es una muy buena persona. Te pusiste sedia, boluda. Esto me hubiera gustado que no la pregunten a mí. Nada, pero igual no. ¿Estuviste con algún primo? No. ¿No? No. Yo tampoco. Está como el mito ese, ¿no? De que a mí se sienta, ¿verdad? Que como que me siento atracción por los primos. Sí, sí. Así que sí, me han traído primos, pero no. Primo cercano. ¿Cercano o así o...? ¿Qué es? Eh, sí. Primo hermano. Ah, claro. Primo hermano. Primo hermano y primo no tan cercano. Contame un secreto que no le hayas contado nunca a nadie. Yeah. O sea, nada, te están mirando 100 personas. Tengo un poco suscriptores. ¡Suscribete! Por favor. Estoy dudando de si tomarme otro. Es para que te tome tu llanto esa pregunta, porque si no te lo vas a contar con cada vez, no me lo vas a contar. A mí ahora y a estas 100 personas que me gustan mirando. ¿Qué dices? ¿Cuántos voy ya? No sé. Creo que me estoy bajando toda la botella. Pasame la botella. Vamos. ¡Otro! ¡Otro! ¿Alguna vez cometiste un delito? ¿Cuál? Ay no, estoy bastante aburrida. ¿Algo que lo hayas hecho? La verdad que no. Lo máximo que hice fuera de la ley es pasarme un semáforo en rojo, piratear películas. Piratí muchas películas. Que ni siquiera contamos quiénes somos. ¿Qué somos? ¿Son compañeras de estudio? Ah no, no nos contamos qué somos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Se va a tratar. Toma media. Toma media vista ahí, ponenla. Ven, sí, ponenla. Gente, estoy acá editando. ¿Habrán notado? Puse al principio, ahora que nos presentamos y decimos que somos compañeras. Así, la verdad, pero no quería dejar de poner esta parte acá para que se noten cómo me garcaron. Porque yo acabo de contestar una pregunta y la que viene también la voy a contestar. Vas a apagarme por eso. Bueno, no pensé que me garcaste con algo, pero no estaría entendiendo con qué. ¿Qué? No entiendes todo. Criatura estúpida. ¿Vos respondiste? Yo respondí. Es lo último. Minus valida mental. ¿De qué parte de tu cuerpo estás orgullosa? Estuve muy orgullosa en algún momento. Estoy como tratando de volver a encontrarme con mi cuerpo. Digamos que si tengo que elegir una parte siempre fue mi cuerpo. Bueno, ahora aquí estemos otra vez con la gente. A ver, mostré tu orgullo. Vá, 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 porque en otro momento de mi vida estaba muy orgullosa de mis abdominales. Ajá. Que no estaba embarcado, pero tenía durito que cuando... Yo todavía nunca tuve nada duro. Bueno, no, no, no. ¿Yo contesté? Sí. ¿Vos te dijiste? Dice así, de noche, de mañana, a la siesta o ahora. ¿Listo? ¿Qué cosa? Nada. Lo dejo a tu criterio. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. Es de sexo, ¿no? Sí. Ay, ahora ya entendí. No, no, no. ¿Cuál es el piropo más extraño que te tiraron? Yo iba con mi mamá caminando y le dijeron... Te cambio a su hija por mi mamá y tres pollos. Dos pollos, no me acuerdo cuántos pollos, pero era el mejor pollos. No entendí, pero bueno. Es más extraño, no fue el más grosero, fue el más extraño. ¿Cuál es la que le hiciste en paz? ¿Qué pregunta de mierda? Bueno, bueno. Perdón, perdón, perdón. Qué pregunta interesante que hiciste, pero no, no. Esto se va a ocurrir otra cosa. ¿Qué animal serías? Yo sería un perro. En realidad tengo dos animales favoritos. El primero es el perro, pero yo digo, me gustaría ser mi perro. ¿Pero tu perro por la raza de tu perro o por cómo es tu perro? Por cómo es y la raza también. Estaríamos. Perdón. Y el otro animal que me gustaría hacer es un león. ¿Cómo lo tienes que sacar? ¿Ah, ya otra vez? Recalculando. ¡Ya me han leído! ¡Wei! ¡No más! ¡Estás re bien! ¿Qué es lo más lindo que alguien dijo sobre tu cuerpo? ¿Alguien? No voy a decir quién. Me dijo que tenía muy lindos ojos. Yo soy muy insegura de mi cuerpo. Y en ese momento me sentía muy insegura de mi cuerpo. No estaba muy cómoda en esa situación. Y me dijo que tenía muy lindos ojos mirándome a los ojos y que tenía lindo rostro y todo. Y como dije, sentí que fue muy sincero porque realmente estuvo toda la noche mirándome a los ojos, haciéndome cosas lindas y eso. Porque después es que te digan qué lindo culo, qué lindas teta, te lo dice cualquiera. Pero que uno te diga qué lindos ojos y que realmente los contemple toda la noche, bien. Estamos con el cuerpo de Vero. Ahí va. ¿Qué parte de tu cuerpo te desagrada? Ah, eres lo mismo mierda que la del anterior, pero revesa. Tendría que decir que mi pecho. Mi vieja muro, ya sabes lo que es. Yo hubiera contestado a los mentiras. Sí. Vos me preguntáis tetas. ¿Por qué? Porque no me gusta que sean grandes. Ay, perdona. Ay, la pregunta es elegante. Vos me dejó a diga, ¿no? Vos te digan. ¿Qué pensás de las relaciones abiertas? ¿Estarías en una? Sí. O sea, yo estoy soltera, pero yo estoy soltera porque estoy buscando una relación abierta. Mi próxima relación tiene que ser una relación abierta. No, no tengo. Si no, no, o sea, ya me cansó todo eso. Nosotros dos. No, 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 no. Yo opino que es lo más saludable. Si hay respeto, es lo más saludable y confianza, ¿no? Y eso es lo que estoy buscando ahora. Está complicado, está complicado. Está complicado. Ay, la ni opinaban, no era tu pregunta. ¿Cuánto fue lo máximo que estuviste sin bañarte? ¿Por qué? ¿A qué hago? ¿Tomo? ¿O con todo el contexto? Recalculando. No voy a guardar el shot para otro momento. No me acuerdo cuánto, sé que fue mucho. Tengo hijos. En cierto momento, después del parto, cuesta encontrar como los tiempos para organizarse. Y sucede que a veces queda más de lo último. Y claro, porque ¿con quién dejas a tener? ¿Entendés? Pero tenés que llevar al baño. O sea, la que es madre, ¿qué haces cuando te querés bañar o querés ir al baño? O sea, apartamos de la base. Nadie te dice eso antes de ser madre. Que no vas a poder volver a ir al baño tranquila en tu vida. No sé cuánto pasó, pero bueno. Ah, pero tirá un estimativo porque acá te estás preguntando cuánto tiempo, no. ¿Más de una semana? No, más, no, más. Mucho de una semana. Ponerlo. No sé, no más. ¡Muy bien, está! No, más. ¿Para vos quién es el mejor compañero? ¿Por qué? Recalculando. ¿En qué lado? ¡Yo! ¡No! No sé, alguna que está en YouTube. No, a ver. No me pasó ninguna tarea. ¿Y? ¡Ah, se va a comer yo! Es que yo soy el mejor compañero. Mirá, ¿eh? Contarle no quedo armado nada de lo que hace la gente. Dije, wow, pensé que iba a ser un curso de mierda. Gracias. ¡Pero no! ¡Tomándose yo! ¿Qué cosa más rara te cita o te gusta de otro? No, no sé. Shot. Sí, va. Pero igual voy a contestar a que si me canta y me tomo el shot. No del otro, ¿sí? Asocio mucho la comida. La cuestión de existencia de la comida. ¿Se cocinen o la comían en cuarto? Todo. Chocolate, Mario Chami. Chocolate. El volcán de chocolate. Para mí el volcán de chocolate es por gasto. Fondo, 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 fondo. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 100? Todos los años me llevé matemáticas. La raíz cuadrada de 100 es 10. ¡Vamos! ¡No vale! Vamos a tapar la botella porque Vero tiene que contestar esta pregunta. Contá tu primera vez. ¿Qué hago? ¿Me lo cuento o me tomo yo? No, ya está cerrado la botella. No, mi primera vez fue con mi novio, después con mi pareja durante muchos años. En mi casa, una especie de sala de estudio, computadora. Miramos una mantita así como en el piso, muy romántico. ¿Y te gustó? ¿La pasaste bien? Sí. ¿Fue buena como diciendo bien para hacer la primera vez? Yo siempre traté de que sea con la persona que yo elija y además de decir que estamos muy enamoradas. En ese sentido, fue todo lo... Fue ideal. ¡Tú eres! ¡No te tengo! ¡Ay, esta ración! ¡No! ¿Cómo, cuándo, dónde y con quién? ¿Fue tu primer beso? ¿Mi primer beso? No me lo acuerdo. Ah, no. ¿Cuál fue mi primer beso? Sí, me lo acuerdo. Era chiquita. Sí, tenía 13 años en el cumpleaños de una compañera del colegio. Jugamos a la botellita y... Y bueno, no me gustaba el pibe. No me gustaba mucho. Le di un besito. Y después, bueno, el segundo beso fue con alguien que me... ¡Ah! Me encantaba y... Así, pero ya... ¿En el mismo momento fue? Sí, era cuando la botellita. Las preguntas más difíciles le tocaron a ver. ¿Cuál es tu forma favorita de seducir? Ser seducido. No tengo forma de... No tengo forma de seducir, gente. ¡Estoy sola! ¿Sí? ¿Cuál es mi forma? Bueno, todo esto, yo... ¡Ah! ¡La teta que yo! Pero aparte, a mí me le gustaba. No tenía nada. Yo sé, yo sé. Lo que dije antes. La comida. ¿Ves tu forma favorita de seducir? Siempre trato de cocinar. Ah, sí. Y ser seducida. Y sí, todo por la comida. ¿Sabés qué? ¿Vos me cocinás? Para mí tiene todo que ver con todo. Y la comida tiene mucho que ver con todo. Yo no sé cocinar, pero me cocinaban y de ese lado me enganchó. Porque aparte, cuando uno cocina, o yo, que me gusta cocinar, le pongo amor a lo que vean. Estás en una frase. Hay un salvavidas para una persona. ¿A quién salvás? Es muy fácil ver. ¿Todo sería loco? No, cuando un salvavidas se me complica. ¡Claro! Pero no, yo tengo un solo hijo, Bruce. Pero sin duda. Síganlo a Bruce. Ah, en Instagram, Bruce Roth. ¿Qué opinás de la amistad entre el hombre y la mujer? Te digo que es difícil. Yo tome muchos amigos y los quería como amigos y nada más que amigos. Pero con todos me pasó que en algún momento de la historia ellos se confundieron. Ellos, pero el sexo. ¿Para vos lo rompe? Depende. Depende de cómo es tu amistad, depende de cómo sea tu amigo, depende de muchas cosas. ¿Sigue la revelación de amistad o para vos se rompe? No necesariamente se rompe. Seguramente cambia. Se pone media incómoda. Se puede poner incómoda, puede cambiar. Hay que tener como un nivel de comunicación muy elevado para trascender eso. Es que si yo con mis amigos... Estás como mezclando en realidad. Sí, ahí en ese tema estás mezclando. Pero yo, en mi experiencia con mis amigos, tengo una relación muy cercana, güey. ¡Te querés matar! Nombrá cinco videos de la verita de Argentina. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, y si no llego a los cinco, ¿cuántos videos tenés? Más de 10. Tiene cómo se armate, manera de manejar, salir al clóset, cómo hacer esta magnífica lámpara. Y el quinto... Cómo hacer un brawling en el cabello. ¡No, no, no! No me acuerdo ni lo que tengo que estudiar para mañana. Voy a acordar la vida a ver. ¡No, no! ¡Pará! ¡No, un quinto video! ¡No, no, no, no! ¿Viste los últimos videos? ¡Pará! ¡Ah, lo vi que fue un nuevo video! ¡Se supo! ¡Dah! Comenten, comenten a los que saben de qué video está Flor. ¿En serio? Estoy en un video. Dije, tiré. Próximamente, video colaboración con Flor. No solo estás en un video, sino que cuento... ¡No! ¿Ahora te parece que no hayas visto cinco videos míos aquí? ¡Sí, los vi! Bueno, esto se termina ya. No hay más preguntas. ¿Ahora? Que me han contestado todo. Yo le llevo el premio. Por favor, un aplauso para mí que contesté todo. Y no se puso el pedo. Me voy a tomar este porque la verdad que todavía tengo que tomar más. Por favor, denle like si les gustó el video. Suscríbanse. Toda la huevada que digo siempre. Síganla en las redes. Como Photocon. No, mentira. Mentira, fue Photocon. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!